Con esa misma memoria, de que actualmente los gobernantes no sirven para nada, y que sirven y quieren seguir. Gran Bretaña, Francia y otros países de América Latina, como Chile, como Colombia, Perú, que se alivian a los gringos para combatir a gobiernos verdaderos criminales y asesinos, que hay que combatir, compañeros, al igual mundial e internacional. Ese es el mensaje que mandamos las ONG.